Atención. El Consejo Nacional Electoral citó a Benedetti, embajador en Venezuela, y Laura Sarabia, exjefa de gabinete, por financiamiento de campaña de Petro. El CNE citó al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y a la exjefa de gabinete, Laura Sarabia, para declarar el próximo 18 de julio sobre la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. La citación se produce después de que se filtraran conversaciones entre los funcionarios, en las que se mencionaba la obtención de un supuesto financiamiento de 15 mil millones de pesos por hora de la campaña, lo que sugiere un posible ingreso de dinero irregular a la aspiración presidencial de Petro. El CNE ha llevado a cabo una investigación al respecto. Armando Benedetti, quien continúa como embajador de Colombia en Venezuela, deberá presentarse a las 9 de la mañana del 18 de julio, mientras que Laura Sarabia comparecerá a las 2 de la tarde en la sede del Consejo Nacional Electoral, en un auto proferido por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. El CNE explica que la citación surge a raíz de las denuncias presentadas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por parte de diferentes políticos y los reportes de medios de comunicación que señalan presuntas irregularidades en la campaña, especialmente en relación con la financiación de los testigos electorales. Gracias. 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 Gracias.